Lo siguiente, dígame. Cualquier equipo chileno que clasifica octavos de final, para ese partido del debut, algo hay que traer. Bueno, el cabezazo, gol! Gol! Gol de la U! Señores, apareció Varguitas, 1-0. Sin ir a buscar masivamente la pelota detenida, tratando de buscar con la variante, la Universidad de Chile se encuentra con esta pelota. La salida del córner la toma Montillo. Perdón, Estrada, después del pase de Montillo, el zurdo que le ha pegado mucho, ha intentado mucho desde la media distancia, trabaja en esta jugada preparada, con el envío al primer palo para Vargas. El 17 la peinó de modo espectacular. Merecida ventaja para la Universidad de Chile, 1-6.